El amor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado O quizás esté dormido A la soja de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver ¿Dónde siempre es tu marida? Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor El amor Que un día Se llevó La mar ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan profundo como el viento Tan dejado como el viento Tan profundo como el sol Tan profundo como el viento Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me ciemes tu marida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mis tres Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan dejado como el tiempo y tan cierto como el sol Amor, amor, que te pintas de cualquier mujer